Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarán Ay, amor divino Pronto tienes que volver Mami Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrarán Hay amor divino Pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Hay amor divino Pronto tienes que volver Ay amor Tienes que volver a mí A mí Tienes que volver 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 a mí